Si sabes qué libro quieres leer ahora mismo, puede que no tengas por qué ver este vídeo. Pero si no lo sabes y estás buscando algo que leer, tal vez estás justo donde tienes que estar. He venido a hablar de El Gran Laberinto, de Fernando Sabatero. El Gran Laberinto presenta una relativa variante, inspirada no solo en la tradición literaria, sino en el planteamiento de los juegos de rol para videoconsola. En estos, un personaje o personajes se proponen alcanzar un objetivo final y para ello deben emprender aventuras parciales, en las que conseguirán armas, herramientas o instrucciones a través de peligros y de la relación con figuras adversas o protectoras. Mi relato responde con peor o mejor fortuna a este mismo modelo. Esto es lo que escribe Fernando Sabatero sobre su propio libro, en el que lo que hace es utilizar su historia como guía para darte a conocer otras historias, otros personajes, otros mundos. Precisamente por esto es que es un libro que yo recomendaría a alguien que no sepa qué leer y busque algo que le dé ideas o que no lea mucho y quiere iniciarse en la lectura. Voy a enfocar esta reseña un poco en contar lo que a mí me han parecido las partes fuertes o débiles de distintos puntos. Por ejemplo, en la escritura me parece muy bien para empezar precisamente porque es muy ameno, es muy fácil de leer, es una escritura muy fácil, pero también un poco por eso me parece que precisamente la escritura es uno de los puntos débiles de este libro. Me parece interesante la historia y me gusta cómo te guía por otras historias y te da ese interés por averiguar por otras historias, por decir, ah, pues si este capítulo me ha gustado y la historia era esto, entonces estas cosas me pueden gustar. Pero en sí la escritura no me parece muy rica, muy allá, es simplemente algo con lo que te da a conocer la historia. No me parece para nada lo bueno de este libro. Y de hecho hay cosas que a día de hoy, expresiones sobre todo, se han quedado bastante anticuadas, o no sé si anticuadas, pero que a mí no me convencen y que la primera vez que lo leí no me molestaron, tal vez porque eran más actuales, pero no sé. Sin embargo, la historia en sí es precisamente la razón de leer este libro, la historia o las historias que encierra, porque de lo que trata este libro es de unos jóvenes que necesitan solucionar un problema y para ello van viajando por historias. Y entran en el Quijote, o por lo menos en un entorno en el que se encuentran, el Quijote y Sancho, se encuentran con Sherlock Holmes y con Oscar Wilde. Entonces es muy interesante, porque si bien la historia es de una manera, está contado de una manera, está enfocado de una manera, cada capítulo en el que se mete en una historia, está enfocado un poco distinto, según cómo sean los personajes a los que visitan, según de qué vaya. Es completamente distinto el capítulo en el que conocen a Sherlock Holmes que el capítulo en el que conocen a Don Quijote. Los personajes me han parecido bastante planos, la verdad. No presentan mucha evolución, hay solo un personaje femenino o solo un personaje principal femenino, que me parece que se le da muy poca importancia y que no está... no sé, podría estar construido con más fuerza, aunque en general yo pondría más fuerza a todos los personajes y evolución, porque yo no les percibo mucha evolución. Lo que sí he de decir es que hay una parte del libro que me encantó, que no la recordaba de cuando yo lo había leído de Peque y lo he releído hace poco y me gustó muchísimo que fuera así, no voy a decir qué es. Tiene que ver con los personajes, no tiene que ver con la evolución, pero sí tiene que ver con cómo son y ahí lo dejo para quien quiera leérselo. A nivel de representación de diversos colectivos, pues no está muy allá. Solo tiene un personaje femenino, así que aparezca mucho, pero sí que tiene cosas por ahí, puntillos, donde si bien no es el tema principal, sí que si tienes contexto y sabes de lo que habla, sabes que apoya determinados temas, como a las personas homosexuales, pero hay que buscarlos. A simple vista, no sé bien, yo por lo menos algunos puntos no los capté la primera vez que los leí. Sí que es un libro que me parece muy bueno para leer cuando uno es pequeño, porque es muy sencillo, pero también me parece un buen libro para leer o casi mejor releer cuando uno es mayor y darte cuenta de esas cosas que de más pequeño llegaste a captar o para las que necesitabas más conocimiento que cuando tienes 10 años o 12 años, pues puedes fácilmente no tener. En definitiva, el resumen es, recomiendo este libro si no sabes qué leer, si quieres leer algo light, si quieres iniciarte en la lectura o si simplemente te interesan los libros de aventura, pues este puede ser un libro que disfrutes bastante. Saludo y hasta otra. Recuerda que si te gusta este vídeo puedes darle a me gusta y compartirlo con algún de a mí que no sepa qué leer. Suscríbete si quieres ver más reseñas o más cosas que irán habiendo en el canal, que no es solo de reseñas. Y chao, hasta otra.